Yo espero que nuestro presidente Luis Abinader Corona se dé cuenta cómo es que está la ribera de los sánchez que siempre cuando está así nomás toman el barrio azul toman la gente de ugamba y que se den cuenta que para acá también vivamos gente y estamos de aquí a nada estamos trancados también gracias a los senadores que vino y nosotros que estamos pasando por un puentecito de madera el senador me dijo dale yo lo voy a ayudar y me hizo un puente para tomar que está bien por el tema de que el río nos lo lleve ahora con esta cincuenta mente de ciclo que anda que le vamos a estar trancados que si el río no llevo ese puentecito vamos a estar jodidos otra vez más de 15 años y que han dicho que respuesta le han dado si se lleva el puente cómo se comunican ustedes dando una vuelta por el cementerio nuevo como 3 kilómetros 4 se siente usted entonces atemorizado de que pueda público el que desgracias como su nombre durante no no no